No es que exista una controversia respecto al tipo o estilo de calcetines que uno usa. Yo estoy seguro que si hay diferencias para usar calcetines de uno u otro tipo, pero de esto hablaremos en el video de hoy. Yo soy Ricardo Domínguez y ya saben que les doy la bienvenida a este subcanal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo se aprende con el tiempo y en el camino. Mire, en primer lugar, los calcetines cortos no tienen nada que ver con los que se usan para los tenis, con los que son protectores. Los calcetines es mejor que sean largos. Lo bastante largos como para que suban arriba de la panturrilla y justo abajo de la rodilla. Esto es para que cuando usted cruce las piernas no se vea la piel. No tiene nada de malo que se vea la piel, pero tampoco tiene nada de bonito. 1. 2. La gente puede fijarse y hacerlo usted víctima o de una descalificación o de una mofa y no tiene usted por qué, siendo un estilógrata, estar tomando ese riesgo de ser víctima de una burla o una mofa. Los calcetines deben ser largos y deben ser de buena calidad para que el resorte se quede sujetado arriba y no se estén bajando todo el tiempo. Ahora bien, hay una diferencia entre los Happy Socks o calcetines muy divertidos, estos de fantasía, y los calcetines de trabajo. Yo creo que en los entornos laborales formales, los calcetines siempre deben ser al tono del pantalón, ni siquiera al tono del zapato, sino al tono del pantalón. Calcetín negro, pantalón negro, calcetín gris, pantalón gris, calcetín azul, pantalón azul, etc. Y en fin de semana o en entornos muy relajados, están los Happy Socks. Solo que los Happy Socks no son largos, son cortos. Eso téngalo muy en cuenta, porque si usted va a usar unos Happy Socks, a la hora que cruce la pierna, va a mostrar un poco de piel, a menos que use unos pantalones skinny o que esté usando unas botas, que sea lo único que se ve cuando usted cruce la pierna. Pero no es lo más adecuado un Happy Sock para usarse en un entorno laboral formal. Esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque he visto personas en ambientes muy formales, que están usando calcetines Happy Socks, y no tiene caso, ¿no? ¿Por qué tienen que tener un calcetín con la figura del ratón Miguelito, si están ustedes hablando de obtener un préstamo de un banco, o si están ustedes tratando de vender un equipo de maquinaria costosa a una constructora? Yo creo que cada quien debe vestirse conforme a su entorno laboral. Y en el fin de semana, que relajado, póngase lo que quiera. Si le gustan los Happy Socks, use los Happy Socks el fin de semana. Pero sí, haga esta diferencia. Y por sobre todas las cosas, procure que por lo menos los calcetines formales sean lo bastante largos, como para que suban arriba de la pantorrilla y queden siempre ahí sujetos. Son un poco más caros, pero no los compré de marca. Le voy a decir algo, fíjese usted que yo solía comprar calcetines de Ralph Lauren que me costaban arriba de 300 pesos y no me duraban más que los calcetines sin marca. De manera que no es por marca. Más bien, búsquelos por el contenido de elastano, el contenido de algodón que tengan y fíjese usted que el cintillo elástico sea lo bastante accesible para que queden a gusto y conforme a sus piernas. Esto es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de los calcetines para que nos veamos siempre formales. Y les agradezco mucho su atención. Y además les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro nuevo video en el aire. Muchas gracias por su atención.